Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Hola, Carmen. Dos generaciones, dos potencias. Bueno, dos generaciones, tres generaciones. Dejémoslo ahí. Bueno, ¿la pasaste lindo? ¿Lo viste el partido? No. ¿Cómo que no? No, no, lo vi después. Lo vi después, lo vi después. No es lo mismo. En YouTube. Lo viste, vas trabajando. En YouTube. Sí, no se puede. En YouTube. En YouTube. En YouTube, gana de verlo. No, no, está muy lindo, está muy lindo. Escuchame una cosa. Es la primera vez que Julián Álvarez y Martínez hacen goles en el mismo partido. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Otra cosa. Canadá no es moco de pavo. Ojo, que estaban bien, ¿eh? Con ganas de jugar, con fuerza. Sí, sí, sí. La jugada que vimos recién, que el señor del Morocho, la tira hacia... Perdóname, era gol, la primera que vimos, era gol y no fue. ¿Pero estaba en Orsay? No, no, me pareció que no. La primera que vimos fue la de Di María. Outside, ya sé, pero yo digo Orsay. No, escúchame. No, no, vamos a decir una cosa. Es off, outside. Vos tenés que hacer algo. Pero voy a decir outside, como dicen los jugadores. Orsay. Vamos a un hinchada a ver cómo lo dicen. Es Orsay. Orsay, dicen. Orsay, Orsay. Orsay. Tienes que decirle a la Clemente y a la Majo... Ahora se lo dice usted. ...que expliquen cómo es la ley de Orsay. Bueno, ¿un jugador adelantado? No. ¿Un jugador adelantado? No puede estar. Mira, un jugador está habilitado. A ver qué. No, pues no lo voy a decir porque tiene que decir eso. Bueno, vamos a decir. Vamos con Majo, a ver, le vamos a tomar prueba. Que no me busque. Majo, ¿dónde estás en la tanda? Pero ¿en qué lugar estás? ¿Qué calor hace? Hola, Carmencita. Hola, Carmencita. Hola, esa mesa masculina. ¿Cómo le va, viejito Canaletti? Bien dicho, mesa masculina porque yo a veces soy más masculina que femenina. Bien carnicoso. Canaletti es el anti. Es el único argentino que no vio el partido porque te digo la verdad, estamos todos tan felices. Todo el mundo hinchando por nuestra selección, disfrutando tanto de todo lo que está sucediendo acá. Carmencita, estamos en la puerta del hotel donde estuvimos... Mostrámelo un poquitito, mostrámelo, Clemente. Donde están los jugadores. Donde está, Clemente, que está también de cámara. Divino, están los familiares también, la verdad. Ay, chicos, siempre te pregunto lo mismo. Están los familiares, cuando decís familiares, están alguna mamá de algún jugador, los hijos. Están padres, padres, mujeres, novias, hijos. Ayer tuvimos en exclusiva, en exclusiva, Jorgenina Cardoso, la mujer de Di María que estaba con su hijita. Amistades, ¿sabes? En el estadio. ¿Cómo, Canaletti? No, ya te pregunté. Bajo. ¿Para qué quiero que terminen? ¿En qué? No, ya hay amistades. Amistades, novias, novias. Son como amistades. Canaletti, sos el Grinch, ¿no? El Grinch ese de la Copa América. El Grinch es el malo de la Navidad. Es el Grinch. Claro, bueno, pero es el Grinch de la Copa América, Canaletti. Bueno, terminame la primera vez a decir que Diego te quiere preguntar. No nos encimemos, somos tampoco. Y nos encimamos. Escúchame una cosa, tenemos dos monitores y me da vuelta uno. No, te cuento ponerle algo. Ah, bueno. Bueno, te cuento que los jugadores deben estar durmiendo porque la verdad terminó todo muy tarde. ¿Festejaron? Los periodistas teníamos agotados. Sí, a ver, se fueron ellos por un lado. Este dato que queda de color no lo sabe nadie. Ay, dale. ¿Qué hicieron las mujeres? Bueno, último momento. Esta data me encanta. Te digo, cuando terminó el partido, estaban todos los restaurantes cerrados. No había nada, no había lugar para comer. Sí, son Yankees. No, no, los Yankees cierran temprano. Bueno, cerraron temprano. ¿Dónde fueron a comer las mujeres y los jugadores? ¿Dónde comieron? Porque también había cerrado el servicio del hotel. A un lugar. Exactamente. Te fueron con la combi, hicieron un auto, no voy a decir de dónde. Se fueron a comer hamburguesa con papas fritas. Se llevaron las hamburguesas y las comieron en la habitación. Ah, de verdad. Y con todas las familias en la habitación. Qué rico, la verdad que sí. Está bueno para terminar y comer un gran partido. Bueno, yo también tengo, me contaron, yo tengo amigos en Atlanta, que hay un jugador que te arrastra el ala, como decía mi abuela. Pero no vas a decirme, mirá cómo se pone aquí. No, no me vas a contar. No, no, no. Hay uno que te arrastra el ala, sí, sí. No puedo decir. ¿Cómo que no? Y tu lar se puso colorada. No, no, chicos, por Dios. No, respeto al jugador. Lo bueno es que el jugador no está casado. ¿Qué botinera vos? Creo que por Instagram le escribió. No, no, está ahí. No, chicos, por... No, no, máximo respeto a nuestra selección, por favor. Pero no, yo hablo de las miradas. Yo no dije que pasa nada. Dije que te arrastra el ala porque te mira muy profundamente. Tenemos un informe para calmar estas cosas. Vamos a ver. Un informe, lo vemos y seguimos hablando. Dale, dale. Vamos al informe. Llegó el día. Arranca la Copa América 20-24. Estamos en el estadio Mercedes Benz. Y la energía que explota. Toda la cobertura la vamos a ver aquí en Mañanísima. Estamos acá en la fila 15 con toda la familia de los jugadores de la selección. Estamos en el estadio 15 con toda la familia de los jugadores de la selección. ¿Cómo viene en el primer tiempo? Y de hecho se tira muy alta. ¡Primer gol de Julián Álvarez! Espectacular. La tribuna estalla. Es lo que necesitábamos. Creo que estamos para seguir y para ponerle, seguir poniéndole toda la onda. ¡Primer gol de Julián Álvarez! 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 que estamos acá cubriendo y la verdad un colega muy divino lo amo me faltas en TN la mañana los perritos perdidos si tienen casa te quiero los estoy grabando por acá las campañas de adoptar para adoptar macotas siempre haciendo el bien te quiero mucho y te admiro te amo bueno cuéntenme estuvo bien el partido porque a veces dicen ganamos pero nos jugamos bien a ver cómo es esto no pero qué pasó con el césped Escaloni habló del césped vos que conoces el tema cálculo dicen que lo cambiaron hace dos días cuando hacía meses que estaría en el piso estaba difícil el césped y tienes razón a ver mira Carmen en realidad ahí se fue a siempre el césped sintético ah sintético claro lo que como igual le propuso a la organización claro es que se haga un mix entre el césped sintético y pasto natural que raro para eso debieron colocarse panes de pasto claro lo hicieron dos días antes del partido y eso que genera como que este prezo que se mueva el pasto sintético resbala 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 el pasto sintético y mezclar el pasto la pelota corre más rápido no está bien qué pasó ahí no 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 el tema es que sí lo tenían que hacer por un pedido de conmebol pero hicieron dos días antes del partido esto debieron hacerlo hace un mes y los muchachos no lo probaron el piso hace siete meses no probaron el césped no 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 lo probaron como un bailarín cuando un bailarín va al teatro prueba el escenario claro si resbala si frena si todo pues si no lo puedes bailar lo mismo pasa con un jugador pero los jugadores nunca prueban el piso antes o si en los partidos de copa libertadores por ejemplo se les permite ir a hacer el famoso reconocimiento del campo de juego el día anterior bueno en este caso no se dio sí sé que fue parte del cuerpo técnico para ver en qué condiciones estaba y Scaloni ya tenía la información de que las condiciones del campo de juego no eran las mejores bueno entonces ellos ya entraron los jugadores perdón perdón los jugadores ya entraron sabiendo que este problema existía ya es un punto abajo para nosotros los canadienses también pero lo encontraron peor todavía lo encontraron peor escuchame el campo de juego para los dos para los dos para los jugadores bueno no empecemos loco para los jugadores bueno dije yo no dije para la Argentina chicos que se querido para la Argentina ganó ganó entonces que no se que pero perdón perdón pero yo si fuese jugador es muy difícil estar arriba de un piso yo no te llevo a la tribuna vos no te llevo a la tribuna yo le doy a todos los jugadores que van en un piso así es en contra los pobres pibes es el doble trabajo si también de los once canadienses si te estoy diciéndolo pero vos me escuchas lo que hablo son minguitos no te son minguitos y Javier Portales en polémica negra pero por la febrera por ahí estás equivocado Ricardo a ver ahí estás equivocado porque porque Caloni no habla para ponerlo como excusa sino a ver la Argentina ganó no es una excusa claro para todos fue un obstáculo fue un obstáculo un obstáculo importante claro pero ni mencionarlo pero escucho vení lo mencioné para para acá hay dos bailarines estamos Diego Ramos y yo que somos bailadores que no bailemos ahora pero somos bailarines yo también tengo sonido de bailarines y bailar sobre un piso que está raro ya es un ya entras con menos uno lo otro también se te puede lesionar un jugador se te puede lesionar un jugador en la ficción en lo que es un deporte tan exigente desde el punto de vista físico cuando el terreno de juego no está bien obvio hay que mencionarlo porque lo mencionó Scaloni además Julián Álvarez terminó con un rayón en el cuello una marca una marca de esa agencia Julián Álvarez terminó como una marca de una herida de guerra menos mal que la novia estaba mirando y los chicos impusieron seguramente el cuerpo la fuerza la doble fuerza la energía doble energía pero ganaron ok y además la racha Carmencita se cortó se cortó la racha porque desde que está Scaloni dirigiendo el plantel ¿qué pasó? nunca se ganaba un primer partido de la Copa América y fue genial para los cabuleros no es bueno eso no, no es bueno el cabulero dice no, prefiero perder para después salir campeón Leo, escúchame acá tengo el contra el contra es Canaletti mi querido Ricky Ricardo el contra me dice una cosa que debe ser cierta pero te la quiero consultar a vos que sos el experto periodista deportivo mi querido Leo Julián Álvarez y Lautaro Martínez es la primera vez que hacen un gol cada uno en un partido juntos ¿se entiende lo que digo? sí, es la primera vez es la primera vez que ha tenido razón Julián no solamente que es la primera vez sino que además Julián cortó una racha de 895 minutos sin convertirlo con la camiseta de Asunción Argentina la última vez había sido la Copa del Mundo y se sacó la mufa de encima muy bien muy bien sin convertir así que bien por Julián escuchame Leo que bien tenés la voz que bien andás de la voz gritaste los goles habrás gritado como loco no, estoy todo el día al aire la verdad los goles no los grito pero estás bien de la voz te cuidás sí, sí, sí me cuido pregunten chicos yo quiero trato de no gritar muy bien yo quiero ir por otro lado por lo que está sucediendo afuera porque se decía que se había armado un grupo de Whatsapp que se encontraron a hacer un asado a los argentinos Miami está 10 horas de ahí manejando y hay una colonia muy grande de argentinos y es verdad que están copando con Atlanta y se armó como un revuelo argentino lleno de argentinos la verdad a veces yo le digo Eugenia digo esto parece Argentina esto parece Argentina incluso ayer investigamos en uno de los locales más importantes deportivos las vidrieras son todas camisetas argentinas por Messi obviamente y ayer había cola antes del partido para comprar las camisetas en el lugar original ¿no es cierto? de hecho tenemos una nota no sé si cuando la quieran poner el informe de esto es espectacular sí ahora en un ratito porque necesito que hablen ustedes los quiero aprovechar los locales de comida todo lleno de argentinos está flotado de mirá yo cambiaría el concepto no de argentinos de hinchas de hinchas de Messi de hinchas de Messi muy bien hay muchos hinchas en el mundo de la Argentina exactamente muchos ayer hubo hubo 50 mil hinchas de la selección argentina de los cuales 30 mil eran argentinos mirá vos pero nos tenemos que acostumbrar a que el mundo tiene una debilidad por esta selección el mundo entero tiene devoción por nuestra selección argentina esto nos pasaba desde la era maradona no lo vi en los últimos tiempos y cualquier chiquito de cualquier nacionalidad tiene la 10 de Messi de la selección y tiene la camiseta todo es genial escuchame entonces para cerrarlo de Julián y Lautaro son dos delanteros que por primera vez hacen cada uno un gol ¿es por primera vez? en el mismo equipo en el mismo partido en el mismo partido primera vez que en el mismo partido Julián y Lautaro marcan un gol cada uno en la era calónico como técnico no había ocurrido nunca en tiempos difíciles para los dos porque no no estaban acostumbrados a convertir los nueves de la selección argentina no convierte por un lado habla bien de la selección argentina esto porque cuando el nueve no convierte el equipo gana igual pero bueno necesitaban como todo goleador necesitaban los dos convertir y otra pregunta y después siguen los muchachos y vamos al informe y todo Messi decime Leo ¿cómo lo ves a Messi? ¿está bien? porque él tuvo varias lesiones es un hombre ¿qué edad tiene Messi? quiero saber bien Messi tiene 37 años es joven pero para el fútbol ya está como para retirarse ¿vos qué decís? no está no hablo de su estado digo que la edad ¿está como para retirarse un jugador? mira te voy a poner te voy a poner un ejemplo Carmen Cristiano Ronaldo está jugando la Eurocopa Cristiano Ronaldo tiene 39 39 39 en Eurocopa y está genial Rolando exactamente y está bárbaro y es la edad que tendría que tener Messi en el fútbol mundial vamos a decir que un margen un margen para un jugador de vida de un jugador vida útil bien 40 años decimos claro lo mismo que el bailarín lo mismo que el bailarín lo que pasa es que cambiaron las épocas ahora sobre todo porque él hizo un destino bueno pero además cuando yo no había nacido y Huracán fue campeón mirá lo que te digo Huracán fue campeón después fue en el 78 pero digo cuando no había nacido y mi papá era mascota era chiquitito era el mascota de este y los jugadores eran grandes y comían antes de salir fuleo y asado yo participaba yo era chiquita mi papá después cuando creció crecí yo y mi papá se había casado bueno este cuando yo pude ver comían comían antes de salir un montón era otra vida era otro pantalón comían otra camiseta pero te quiero decir tenían otro otro margen de vida pero vamos a poner 40 que vida corta tiene jugador no pero ahora se estiró déjame contarte algo de Messi déjame contarte noticias de Messi que he averiguado en los últimos tiempos Messi por empezar él ha elegido un destino que es el Inter Miami para ir dosificando esfuerzos producto de su edad porque si él jugara todavía en el Paris Saint Germain o en Barcelona lo exigirían para que juegue domingo miércoles de domingo miércoles acá puede dosificar y en el Inter Miami puede hacer lo que quiere para poder llegar de la mejor manera de la competencia y llega bien ¿no lo viste bien jugando? y llega bien Messi tiene la cabeza puesta del fútbol mundial también quiere jugar la próxima copa del mundo que es dentro de dos años y para eso lo primero que tenemos que saber es que tiene un contrato firmado con el Inter Miami hasta diciembre del 2026 tiene pensado jugar al fútbol con un par de temporadas más y además lo que te voy a contar a modo primicia es que en los últimos dos meses Carmen se ha hecho un tratamiento de rejuvenecimiento muscular muy bien eso es de la sangre que te sacan la sangre la licuón eso es muy bueno esas cosas que se hacen se debe haber hecho los últimos tratamientos del mundo están haciendo tratamientos como para poder estirar porque se hablaba de un retiro a los 40 se iba a retirar esperemos que no esperemos que tenga un changüí más largo yo creo que fue a la próxima copa del mundo yo que tengo la sensación porque él tampoco lo define cuando le preguntan en el campo de juego después cuando terminó el partido le preguntan y no te dice ni que sí ni que no pero da a entender que sí depende del destino la mano de Dios el universo que él no se lastime que él no tenga ninguna lesión importante para que él pueda seguir adelante y eso lo deseamos todos ¿qué decías Canaletti? ¿qué querías preguntar? yo te digo pero sí va a ser bastante emocionante para Di María Di María sí definitivamente se despide lo de Di María es terminante bueno hemos visto cómo se viralizó la foto oficial que se ha sacado la última dijo la última dijo la última que nunca digan la última que no digan la última que digan la única bueno contame miramos para adelante el próximo partido de la Argentina ¿con quién es? ¿cómo sigue esto? es una especie de clásico de Sudamérica a ver Leo porque no creo que lo sepa la nena sí señor Machista porque te quería hacer preguntas sobre fundo la vez si habías estudiado Carmencita vos la otra vez no estabas cuando Canaletti se enteró que veníamos a cubrir Eugenia y yo el mundial y decía a las chicas mándenla a cubrir moda mándenla a Milán porque el señor está grande y las mujeres también podemos hacer esto y las mujeres también podemos hacerlo así que Canaletti tenés que deconstruirte Canal hay que deconstruirte para estar en la televisión pero no nos decimos decimos a Leo que te explique cómo es la ley de Orsay dale Leo explicarle a Canaletti a Canaletti que es machista y piensa que las mujeres no lo saben pero contalo contalo la ley de Orsay bueno porque se puede googlear para contarte lo que no se puede googlear querido a ver a ver está adelantado quiero saber cállese cualquier parte del cuerpo cualquier parte del cuerpo incluye la manga corta el hombro muchas veces dicen pero es la mano la mano no juega la mano juega hasta acá el brazo juega hasta acá claro de acá para abajo si está adelantado o no no juega en el reglamento pero bueno tiene que estar el delantero por eso si está adelantado aunque sea el bracito ya es Orsay aunque sea el bracito o el hombro aunque sea el hombro que está en la defensora escuché un peleón yo estoy acá adelantado no 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 me voy a meter el contra te dice que no es así escuchame ahora jugáte después cuando venga que termine la copa después vamos a hablar de Leo querido pero que le pasa no veo el partido y se hace el maestro te está te está intentando no te me vayas Leo vamos a ver el informe porque hay un lindo informe de una nota con la mujer de Belmaria a ver hermosura ¿cómo estás? Al fin ¿cómo viste el partido? es como si fuera la primera vez ¿cómo lo estás viviendo? porque es parte de un cierre de un ciclo ¿no? sí un poco triste pero igual hay disfrutando un montón y con todo el grupo las chicas el resto de las chicas también te aman vos a ellas te doy alcalde queremos mucho todas es un grupo hermoso de varón entre ellos y entre nosotras ¿cábala para hoy tuviste alguna? no no dependiendo del resultado las cábalas vienen después aunque y ahora en Nueva York tiene que ver ahora en Nueva York ¿cómo lo viste? ¿cómo lo viste a Di María? ¿cómo lo está viviendo él? él es porque sabe que es lo último que lo está disfrutando un montón y nada y pone lo mejor de él siempre eso es lo más gracias mi amor bueno hermosa mujer ¿qué es? porque no tiene ni la boca hecha ni nada ni extensiones bueno es una chica no, una chica normal a ver que es bella como todas las que se hacen en la boca también son bellas no estoy criticando esas pero te quiero decir es común es una chica común divina te dio una nota hermosa no, natural natural ese quise decir natural como el Dios la trajo al mundo tiene una belleza totalmente natural sí y aparte de su calidez humana es divina la verdad que no quería dar notas nada nos vio ahí bueno nos dio la nota así que le agradecemos a Forgelina esa deferencia que tuvo para con nosotros la verdad en un partido en una competencia que es muy importante para Di María y ella como mujer que lo acompaña y que es su vida también su marido también es la última para ella es como la mujer de Messi ¿me dijo dónde va a jugar Di María? no no me dijo la verdad no quiere decirlo ella ¿me puedo dar alguna información? ¿dónde? ¿vos sabés dónde va a jugar? el equipo de Messi está esperando la respuesta a la oferta que se le hizo a Ángel Di María para ser compañero de Messi en Intermayar ¡vamos! ¡no todavía! a mí me gusta tiene una oferta dice una oferta formal millonaria Di María debe responder millonaria perdón un número tírame sí un número no, el número no lo tengo pero más o menos lo que sí tengo es que hay acuerdo que hay acuerdo económico Carmen entre Inter Miami y Ángel Di María hay acuerdo acá lo que resta es que Ángel Di María decida qué es lo que quiere hacer no iba pero no iba a venir a jugar ya el contrato lo tiene arreglado no iba a venir a jugar unas fechas a Rosario él también que se hablaba de la seguridad y si venía con la familia o no sí era un deseo Diego que él tenía de jugar en Rosario Central el deseo toda su vida es terminar su carrera deportiva creo que lo vio nacer futbolísticamente pero la realidad marca que la ciudad no se lo permite que la familia tiene miedo que las amenazas están las amenazas son reales por parte de la mafia de Rosarina entonces es lógico que eso lo aleje de la chance de cumplir su sueño de volver a Rosario Central entonces él se debate en este momento porque él se mueve en bloque con su familia como todos pero además acuerdas que hubo un atentado al supermercado de la hermana sí, yo me acuerdo cómo no decilo para que la gente se acuerde tuvo un problema contame, contame por favor Leo contá Leo contá no, no, no hubo un atentado no, lo del supermercado el supermercado fue a la familia de de Messi de la mujer de Messi pero al primo al primo al primo Antonio que es dueño de un supermercado lo que pasó con Fidodo y María es que se escucharon detonaciones incluso donde le dejaron un mensaje amenazante pidiéndole que no vuelva a Rosario así que querés volver a Rosario y hubo disparos incluso después sucedió otra situación muy parecida en una estación de servicio donde tirotearon también la estación de servicio y dejaron el mensaje contra Di María para que no vuelva a Rosario esto es son mensajes amenazantes de verdad no es que cualquier perejil va y agarra un revólver y dispara no, es la mafia está chequeado por la policía de Rosario que esto es real que las amenazas son reales por parte de la mafia de Rosarina por eso es lógico que Jorgelina que la familia de Di María no quieran volver a Rosario porque tienen miedo porque no saben con qué se van a encontrar por más seguridad que le pongan es muy peligroso ¿a qué pregunta? no, no les quiero preguntar más allá de lo futbolístico porque vemos ese mega estadio que se abre la cúpula rápido que parece que tiene un shopping adentro y todo eso el show digamos es más al estilo yankee NBA ese tipo de shows o más futbolístico como lo conocemos nosotros claro sí, sí es más show propio de yankee lantia total ya está bueno y la interna y a vos que esto te gusta también en la interna en los pasillos del estadio era una fiesta también porque donde comprabas los hot dogs los panchos las gaseosas hay varios en las plateas hay varios en las plateas y venden camisetas venden vinchas venden vinchas camisetas muñequeras todo eso hay en las afueras en las afueras pero no tanto se veían nada más que camisetas no vi ni vinchas no vi otro merchandising solo camisetas vi yo que estaban entre 35 y 40 dólares antes había mascotas viste que salía por ejemplo un muñeco un león pero eso es en la NBA y en el fútbol americano pero en el fútbol también yo te hablo ¿te acordás de los subos? mamón los dos se conectaban la mascota de la Copa América salían ¿sabían lo que era la diversión de los subos? se metían los pibes a la cancha les pateaban las canillas se caían y no se podían levantar porque la cabeza era tan pesada había que ayudarlos no existe más un muñequito que sale a bailar nada en la Argentina está la mascota de la Copa América bueno la mascota de la Copa América claro pero acá no es un alfón rojo claro que sale y hace su show que lindo es la mascota digamos oficial de la conveniencia tendría que ver también acá acá se terminaron con las empanadas bailarinas yo le decía a mi hijo si no estudias te meto adentro de una empanada y vas a trabajar bueno quiero el próximo Chile vamos con Chile ¿cómo ves vos el próximo partido? bueno primero viajan hoy a la tarde a New Jersey ah van a New Jersey exactamente vamos a estar viajando todos nosotros para salir como a New Jersey tendrá tres entrenamientos por delante físicamente han terminado todo bien incluso Messi que tuvo un fuerte golpe en el segundo tiempo y sin embargo se ha recuperado y está bien y han hecho que están en condiciones así que desactivemos cualquier tipo de alarma perfecto pues está todo bien el equipo está perfecto juegan pues sí el tema es cómo va a estar el campo de fuego de ese estadio también vos sabés que me contaban lo siguiente en medios locales periodistas locales que los mejores jugadores del fútbol americano han de alguna manera definido al próximo estadio de New Jersey el día martes como el peor campo de fuego de la temporada para el fútbol americano no atención porque podemos ver una historia del campo de fuego pero ¿qué están haciendo? ¿qué pasa? por una posible lluvia que absorbe de otra manera para evitar el barro ¿por qué lo hacen? bueno acá pasa lo mismo lo que pasa reglamentariamente con Mebol pidió que se cambie el césped sintético por pasto natural lo que se hace es un mix para no levantar absolutamente todo pero es terrible el tema además el mix es peor claro es peor todavía el tema es que además en el estadio donde trabajó a la Argentina el martes tocaron los Rolling Stones claro ahora en fin ¿cómo quedará? nosotros sabemos como queda claro el próximo partido es en New Jersey o en Chile ¿cómo es? no 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 en New Jersey Miami contra Perú que se supone que la selección peruana también por lo que me decían colegas acá de Perú que están hospedados también en el topete de la selección está pasando con una crisis es decir el rival más fácil de los papeles porque al fútbol es nada es absoluto todo relativo el rival más accesible en los papeles es Perú es el último y el más difícil sería el del martes Chile es una selección para respetar que ahora tiene un técnico argentino que es Ricardo Areca bueno también había que respetar este equipo que jugamos en Atlanta también había que respetar porque salieron en Canadá Canadá salió con todas las fuerzas y con todas las ganas a jugar sí pues hay que los amistosos que se ha preparado que ha hecho Canadá previo a la Copa América ha jugado con Francia por ejemplo Francia es una potencia mundial claro y Francia tuvo ese día en Mbappé dentro de la cancha y Francia no la había podido ganar a Canadá claro el partido terminó empatado entonces venimos de ese antecedente de Canadá pero un poco se lo subestimó a Canadá en el partido de ayer porque todos nos sorprendimos cuando estábamos teniendo el campo de juego veíamos que estaba muy reñido y dijimos ah bueno es que la selección argentina nos puso la vara muy alta entonces creemos que cualquier cualquier este coño que se dé el camino va a ser algo simple de resolver yo voy por por la nota de color voy por por el chusmerío voy por otra cosa más que lo futbolístico entrar a una cancha hoy en día tenés que tener sí o sí el ticket no lo podés comprar en el momento te revisan un montón qué podés llevar qué no podés llevar es muy diferente acá bueno mirá Diego me das el pie para que te cuente algo que pasó ayer con Antonella por ejemplo primero que las entradas no se compran en las boleterías del estadio el mismo día del partido sino con anticipación y todo online también todo online por ejemplo me han contado aquellos que han sacado la entrada hace seis meses la han pagado 250 dólares el que la sacó hace tres meses la pagó 400 dólares el que la sacó hace tres o cuatro días la pagó 500 dólares incrementando su precio a medida que va pasando tienen que tener su entrada en la mano los periodistas llevan su identificación la credencial la credencial que no es para cada partido sino para toda la competencia la credencial para toda la competencia o sea la misma la llevamos a New Jersey la misma credencial la llevamos a Miami ¿cómo duermen los jugadores? ¿tienen una habitación? ¿durmen de a cuatro? ¿de a tres? ¿de a dos? ¿cómo es? de a dos dos por habitación bien habitaciones dobles ¿con quién comparte Messi? está solo Messi está solo porque a veces compartía si tenía alguien siempre con quién compartía con el Kun con el Kun desde que el Kun Agüero dejó de jugar al fútbol el que Messi está solo en su habitación de fiel de fiel al Kun Diego y Carmen ayer nos pasó que íbamos con Eugenia con una mochilita con todas las cosas técnicas para entrar a la cancha y te decían que tenías que dejarlo en una especie de guardarropas que es un camión no podías entrar con nada no, nosotras como estábamos cerca del hotel en vez de dejar para hacer tanta cola fuimos al hotel pero después caímos con una cartera chiquitita y también nos la querían sacar o sea con lo mínimo yo diría le pasó a Antonella también pero me parece bien ese abasto de seguridad lo que pasa es que cuando uno compra cuando uno compra la entrada mediante las tiendas virtuales digamos hay una letra chica que generalmente no se lee no la lee hay que leerla sea recital sea partido de fútbol lo que sea hay una letra chica en esa letra chica decía claramente las reglas que hay con respecto a lo que uno puede ingresar a la cancha y entre esas normativas aparecía el detalle que solamente se podía entrar con carteras de este tamaño yo no tenía una cima y la quisieron sacar me la escondía debajo de la campera bien argentina no se lo descone bien argentina es verdad que había unos carteles que con la foto o un dibujo de un arma que estaba por supuesto prohibida había unos carteles que yo vi por todos lados es muy ridículo que es ridículo viste cuando vas a la visa te dice va a poner explosivo en Estados Unidos claro usted viene a matar al presidente bueno volvemos en un ratito me encantó Leo como te exprimí quiero más quiero más en un ratito volvemos acá estoy que lindo dale carvencita porque no después como es la norma de seguridad en Argentina en la cancha de riestra bueno cuando seas mi jefe cuando seas mi jefe y me pagues ahí si te lo voy a hacer se picó me encantó ahora volvemos que quede ahí como se picó está bien algún problema vos al lado tuyo siempre al lado tuyo son amigos y de lejos vistes otra cosa está en otro lado se viene la copa que estás remanija este está remanija vos también remanija con Argentina prepárate con Telecentro y pedí internet 300 megas más 6 meses gratis de T-Play Telecentro mira a ver se viene la copa y estoy remanija mira pienso en fútbol todo el tiempo tan manija estoy que ya contraté Telecentro para alimentar a pedí internet 300 megas más 6 meses gratis de T-Play al 6 3 80 0 0 0 0 0 Telecentro conectando con vos y yo dije y yo dije vamos a la cocina y Rey dijo no dijo no dijo porque si habla el perro me muero me hizo así vamos a la cocina como hiciste si dame un besito un besito un besito yo le doy de comer y ella me caga a pedos no le des no le des me dice yo le doy lo que se me canta la gana te amo te amo bueno que te dé por aquí qué rico una sopa hola mi amor como qué chistito de mi corazón no me va no bueno vamos mirá yo creo que en la cocina me pueden besar la boca exactamente si no está el viejo estoy yo el viejo y el joven todos la queremos besar te quiero mucho yo también amor bueno a ver qué vas a hacer hoy un caldo no hoy voy a usar el caldo obviamente de verduras nor que es el que me da mucho sabor a lo que voy a hacer hoy que es una sopa verde llena de fibra porque tiene mucho verde qué bueno a ver qué le vas a poner te des para vos obviamente para estos días de frío nada mejor que una sopa una buena rica sopa rico porque le podés usar para todo pero la sopa tiene que ser un truco ¿cuál es el truco? nor por supuesto que te queda bien rica haces siempre con caldos nor y ahora podés darle un delicioso sabor con el nuevo caldo cero sodio no te olvides metele magia metele nor metele nor metele nor que la comida que la comida va a saber muy rica te dijiste de verdes contame que verdes de verdes y encima es muy estacionante esta sopa porque usamos brócoli que se cosecha en otoño invierno es la mejor época para consumirlo muy bien para los intestinos hace muy bien para toda la casa muy bueno muy bueno tiene mucha fibra mucha fibra mucha fibra y también usamos espinaca usamos apio bien para los músculos diría Popeye que rico si vas a la verdulería está mucho más accesible así que arrancamos por acá tengo la olla caliente como dice ahí sopa verde vamos por acá tengo la olla caliente con un poquito de aceite un poquito de aceite ah cebolla si un poquito de cebolla puede ser blanca esa es morada puede ser blanca esta es morada la morada es un poquito más cara pero bueno a mi me gusta es la que teníamos a mano y la vamos a usar le ponemos un poco de apio usamos todo el apio no es que sacamos la hoja la tiramos no 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 usamos todo el tallo usamos el tallo usamos la hoja usamos el brócoli tengo la receta por ahí para que me la pongan en placa para que la gente vea que es lo que estamos utilizando agarrá el celular ahí estamos hombre mujer líneo y le sacan un cat una fotito muy bien ahí le agregue entonces cebolla apio brócoli le vamos a agregar espinaca sin hervir sin nada antes sin nada ahora le vamos a agregar el agua muy bien obviamente pero vos me sacas las cosas de acá y se me cae no se pelee tranquilo porque yo te ayudo y vos te enojas conmigo me encanta que más te alcancé la sal que más querés te alcancé el que es esto queso le agregamos un poquito de sal este es el queso crema que se lo vamos a agregar mirá yo me lo voy a poner acá después acá ahí está vos ponételo muy bien y sigo hablando ahí estamos y seguí hablando ahí estamos tenemos entonces como dijimos cebolla brócoli espinaca todos productos que se pueden encontrar en la verdulería ahora mucho más baratos porque son estacionales como dice ahí 300 gramos de espinaca una rama de apio dos cebollas doscientos gramos de queso de queso huevo no de queso crema chicos me modifican eso por favor de queso crema un litro de agua y dos caldos de verdura bien Santi atento ahí está sacale la foto muy bien ahí estamos vos sacale la foto con el celo y después lo haces en tu casa obviamente como te decía todos estos productos que estoy utilizando el día de hoy están mucho más accesibles en la verdulería porque son estacionales son de otoño invierno obviamente lo encontrás todo el año pero bueno el resto del año están un poquito más caros no lo estás fritando lo estás zancochando exactamente lo estoy zancochando un poquito diría mi mamá no se cambia si se cambió me decís no cocinando lo estoy cocinando un poquito zancochando es una palabra bueno no de la prehistoria dinosaurio pero bueno acá lo estamos cocinando mi mamá y mi abuela gracias a la prehistoria cocino yo exactamente no a la mamá no a mi mamá y a mi abuela no se has atribuido están muertas están muertas eran viejas y se murieron gracias a ellas cocino muy bien muy bien o no si Carmen es verdad muy bien la tarta ya llegó ya llegó historias de heladera esto es maravilloso de la mano de Hellman's una serie de entrevistas que hacen la diferencia con Migue Granados te amo Migue y muchos invitados maravillosos para cocinar y divertirse de recetas tip risas y por supuesto mucho Hellman's Hellman's no te lo pierdas por el canal de Youtube de Hellman's que bueno hay que verlo de verdad te divertís y aprendes a cocinar con Hellman's cosas distintas el brody lobby de Miguel y si querés aprender a cocinar también podés seguirme en mi Instagram que es Santiago del Azar que ahí obviamente subo recetas subo las recetas algunas de las recetas que hacemos acá me haces la pregunta que vos quieras y bueno lo que hice acá fue agregar un litro vos contestas todo yo contesto todo a todos todas todos los que me escriben bueno tengo acá puse un litro de agua lo dejamos hervir cuando empieza a hervir le agregamos cuatro cucharadas de queso crema lo dejamos que hierva un poquito más el queso crema puede ser cualquier queso crema cualquier queso crema el que es accesible para su bolsillo van y compran el queso crema que esté disponible en el super obviamente y después como es el trámite porque yo voy a estar allá y voy a escuchar si es una sopa crema se puede hacer fría o caliente te quiero decir cuando vuelve a ponerse en la licuadora caliente o fría no pasa nada si la pongo caliente no pasa nada perfecto lo que sí sacale si tiene la tapita arriba sacársela así el vapor no te tira la gama para arriba le saca la tapita y se va por lo que me pasó con el microondas bueno eso pasa puse a derretir una manteca y eso pum cuando abrí todo era manteca no todo manteca no sabe lo que te espera María cuando vengas el lunes y no metas nada de aluminio dentro del microondas porque rompe el microondas en estos tiempos escucha en estos tiempos mantener la calma 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 mantener la calma es difícil y si te sentís irritado nervioso ansioso te recomendamos Melatol Día Relax probalo lo estoy probando yo Melatol Día Relax días naturalmente más tranquilos mira a ver a ver olvídate no llegas es súper tarde seguro que te quedas en blanco si estás ansioso irritado o nervioso proba el nuevo Melatol Día Relax un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax mi pregunta es esto tengo el caldo en la mano obvio y usted los tiene ya yo lo tengo en la mano pero espera lo vas a poner cuando está hirviendo cuando ya tiene el agua no hace falta que hierva el agua para cuando ya está el agua si cuando ya está el agua agregamos agregamos el agua y después agregamos los caldos son dos calditos son dos calditos dos calditos por un litro de agua por un litro de agua por un brócoli por un atado de espinaca por una cebollita como dijimos por un apio un poquito de sal bueno escuchame mira yo te veo bien de pelos pero ya se te va a pasar más o menos porque claro entonces tenés que cuidarlo para cuidarlo es esto si tu pelo se cae se quiebra probame acá cistín blocker con él es cistina cucurbita y hierro e hierro su fórmula su fórmula intensiva activa ribetaliza repara y fortalece el crecimiento del cabello o no mega cistín blocker mirá a ver se quiebra y se cae todo el tiempo los cambios hormonales el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello nuevo mega cistín blocker con el cistín y cucurbita ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída mega cistín salud desde el interior bueno este te tengo al lado te tengo que preguntar los casos de actualidad estoy muy preocupada por el caso Logan quien no que un nene se desaparezca sea tu hijo no sea tu hijo sea tu sobrino Logan es el hijo de todos hoy estamos hace ya ocho días no sabemos nada que aparece una zapatilla que desaparece que desaparece que aparece la otra que aparece una sangre no tenemos nada que paso a ver que analético nada como nada hablaron mirá hablaron vos hacerme preguntas y yo te respondo hablaron los padres la mamá el papá la tía el abogado y y nada no dicen nada no cada uno da su opinión culpan culpan a otra gente culpan a otras cosas pero a ver esto es muy sencillo recordame bien como va la cosa a ver no puedo introducción no puedo porque todo el mundo sabe que el pibe no está entonces que están buscando vos que están buscando están buscando un pibe extraviado o un pibe robado yo vi yo vi pero espera yo vi gente que estaba en el agua buscando si unos gordos que yo los vi también ah bueno pero otra vez escúchame yo hablo de esta manera si alguien que está molesto que me lo diga es decir una persona que tiene la zapana así es gordo listo bueno que tiene que ver pero están ayudando si yo espero que esos tres me encuentren el pibe pero puedo esperar esta mañana no bueno no pero eran personas que conocen el lugar que van a conocer el lugar entonces si conocen el lugar y es una posibilidad y no se encontró el pibe pasaron ocho días lo sigue perdón la búsqueda sigue ocho días si pero te dicen que lo robaron con lo cual yo no entiendo como que lo robaron si el fiscal barrio ayer había un fiscal que no entiende nada un fiscal que dijo bueno de entrada vamos a buscarlo porque se perdió y entonces empezó a buscarlo y decían que había 800 personas yo lo descreo descreo como es pomar para acá descreo de todas esas búsquedas bueno lo estuvieron buscando que esto que el otro vaquianos gente que conoce el terreno muy bien pero mientras tanto pasaban los días los señores obesos y todo eso bueno ahora resulta ser metían a tres tipos en cana uno es el tío los otros dos es una pareja amigos del tío tío y pareja que no conocían a Loan hasta el día que salen a buscar naranja naranja que salen a buscar cuando en la casa tenían naranja bueno salen a buscar naranja estas tres personas sin el consentimiento del padre con el pibe salen hacen 600 metros encuentran un naranjero o un mandarinero no se como se llama bueno empiezan a sacar y junto con estas tres personas adultas sale también la udelina peña se enoja se enoja la udelina peña la udelina peña la udelina peña la udelina peña la tía del pibe pero la tía carnal del pibe es la hermana de la madre bueno muy bien que habló muy bien la otra vez ayer la escuché no era otra esa ah esa era otra ¿quién es esa? si es otra hermana ah otra hermana es otra tía bueno muy bien no entendemos nada muy claro de vez en cuando se quebró pero pero muy demasiado centrado no están desesperados no pueden entender que hicieron pagadas de principio no se les nota no pueden entender eso pueden entender que no se puede salir a la calle con saco corbata y calzoncillo es lo que hicieron empezaron buscando un pibe extraviado y después de ocho días de no hacer un carajo resulta ser que el pibe ahora salen a decir que al pibe lo secuestraron no bueno pero yo supuestamente entiendo porque rastrillaron todo varias veces y no lo encontraron ahí y si yo te digo que el tema del rastrillaje se hizo para encubrir que se lo habían robado ese tipo el fiscal de este caso es una es una bestia peluda bueno vamos a ver un informe calmate por favor no me calmo era por inoperante porque está en connivencia es inoperante inoperante empecemos con inoperante después aparece el señor este Sebastián Insaurralde yo acá tengo mi tableta como vos ves hubo Sebastián Insaurralde es el intendente del 9 de julio que es la localidad donde está la casa de la señora de la familia de loa y dice para confundir más las cosas este caso es una confusión hecha a propósito mire dice me voy a guardar el dedo porque dicen que está mal en eso Insaurralde habló de drogas en el pueblo estamos buscando al pibe estamos buscando al pibe aparece el capo político del lugar y dice no hay droga en el pueblo no yo sospecho de la comisaría local para mí estaban todo el mundo hablando de que se había perdido para mí se lo llevaron hay muchos involucrados en esa porquería hay mafias narcos que llegan y se van del 9 de julio un quilombo fenomenal también que es tremendo dice y sabemos quienes son todos todos sabemos quienes son entonces si sabés no solo hacer la denuncia a la policía bueno vemos el informe no no lo vemos nada escuchemos una cosa el fiscal tiene que llamarlo venga acá señor siéntese ahí ahora vos querés ver el informe el problema es tuyo te di lo vos el problema es tuyo impacto el problema es tuyo si no si me dejan a mí voy a explicar la ley de Orsay vamos al informe vamos al informe Loan Peña desapareció el jueves pasado tiene 5 años espero que aparezca únicamente mi hijo eso es lo que pido que aparezca alguien se lo llevó tres personas detenidas una es el tío que usted lo conoce bien usted tiene sospechas sobre ellos y bueno ahora no hay que confiar más en nadie por primera vez la justicia está hablando de la posibilidad cierta de un secuestro todo puede ser se intentó por todos lados por todos los lugares en esa zona no pudo haber caminado tan lejos que aparezca alguien se lo llevó que aparezca que aparezca pobre madre dios santo que dolor desesperante que hace no dormís hace 8 días la más sensata de todas es la mamá la más sensata de todas es la mamá ¿qué pensás vos? ¿puedes dar una opinión? ¿te animás a dar una opinión? no, no, no no puedo seguir responsable lo que opinás no lo podés decir no, no lo que sentís viste que uno siente yo siento que no está muerto y no sé si es esperanza pero yo siento que no está muerto viste que hay gente que dice puede ser que esté muerto el otro día vos dijiste sí puede ser un crimen pero ¿por qué no? todo puede ser es un abanico bueno, claro que no lo estabas diciendo lo que yo no termino de entender es las 3 personas que fueron con los niños que puede ser vamos a hacer una excursión por más que haya un naranjero en la casa pudieron haber ido a una excursión vamos a la casa a la abuela para entretener a los niños esas 3 personas que salieron con los niños volvieron esas mismas 3 personas con los niños menos lo han entonces ¿por qué ellos están involucrados para la justicia? ¿por qué están presos? bueno, porque ellos saben ¿qué pasó con los niños? hace 6 horas durante 6 horas a Benítez al tío no se lo vio y cuando se lo vio después de 6 horas estaba sin la remera todo transpirado o sea que volvió diferente dice que estaba todo todo transpirado no se sabe qué ocurrió con los otros dos o sea con Daniel Fierrito Ramírez y con su señora Mónica Mijapi estos están detenidos estos 3 que acabamos de nombrar están detenidos los pibes dijeron dieron a entender sí, en Cámara Géser y después lo llevaron a hacer una reconstrucción y dieron a entender primero se trascendió que los pibes dijeron que Loan quería volver a la casa y que se equivocó de camino eso es lo que trascendió pero parece ser que llevados al lugar y para hacer una reconstrucción dieron indicios no me digas cuáles son porque no trascendió eso dieron indicios de que al pibe se lo habrían llevado eso unido al hecho de que esas 3 personas o 3 que no conocían que no lo conocían sí, pero no lo conocían o sea el tío no lo conocía a su sobrino y estas 2 personas menos los que se llevaron tampoco lo conocían dicen los chicos que no conocían a esa gente a las personas que se llevaron bueno, fantástico ¿dónde están las huellas de camioneta? no hay ¿dónde están las huellas también de las pesadas de ellos? ¿dónde están? no están ¿cómo hicieron? como hicieron bueno es decir todo esto hay mucha información para confundir la cuestión mucho tiempo porque si se lo llevaron ya no está acá son 8 días no sé qué sé yo podría hacer comparaciones con Sofía Herrera con Guadalupe Lucero podría hacer un montón de cosas Guadalupe no apareció nunca más no, y Sofía tampoco tengo una pregunta en general ¿no? por ejemplo ¿es tan fácil es agarrar a un niño y llevárselo por una ruta argentina y que no haya control y no haya nada? sí sin documentación del niño acá en la Argentina a Sofía Herrera se la llevaron del camping un tipo que fue visto por otro nene que dijo y no le dieron bola porque era un nene ¿qué dijo? a Sofía la llamó un señor que estaba en el alambrado que se para el camping de la ruta la llamó la agarró pasó el alambrado el alambrado se subió a un coche y se fue yo hice ese camino ¿sabes dónde terminó ese camino? en Ushuaia hace 9 años ¿cuántos años hace que desapareció Sofía Herrera? hay una alerta ¿qué edad tenía? ¿tres años? no tenía 5 5 como lo hagan chiquitita bueno vamos a seguir hablando seguimos hablando de esto pero tengo que hacer un corte con Argentina y la Cardeus volvamos a soñar no hay que dejar de soñar pero nos hace soñar la Cardeus disfruta 12 cuotas sin intereses hasta el 55% de descuento y envío gratis arriba Argentina vamos la Cardeus tradición de calidad mirá con Argentina y la Cardeus volvamos a soñar disfruta de 12 cuotas sin interés hasta 55% de descuento y envío gratis arriba Argentina la Cardeus tradición de calidad bueno vamos a vamos a tener que volver a Tranta vas a tener que aclarar esto algún día tenés que amigarte con Majo Majo está con el con el colectivo con el bus que van a llevar Carmencita acá están los micros son dos micros cuando vemos en la calle estos micros y se escuchan sirenas de policía es que la selección está pasando estamos en la otra entrada la vuelta de donde estábamos hace un ratito porque ahora en unos minutos nada más a las a nosotros para nosotros son las 9 a ustedes para las 10 de la mañana porque es una hora más van a salir los jugadores porque van a ir a un entrenamiento de acá Leo bien sabe que dice es como más para distender los músculos una cosa más es el famoso entrenamiento regenerativo claro entrenamiento regenerativo claro como cuando uno termina de hacer gimnasia o de trabajar se estira hace elongación exacto pero como es un plan de numerosos los 26 poderistas también están los que no jugaron y van a tener ejercicios un poco más intensos o más exigentes para ya pensar en el partido del pasado martes pero estos eran en minutos nada más pero van solamente los jugadores o van también los familiares o solamente los jugadores no 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 jugadores el primer micro lleva generalmente cuerpo técnico auxiliares asistentes dirigentes y el segundo micro solamente a los jugadores y este general está lleno de gente pero repleto lo que pasa es que como muy temprano los hinchas están durmiendo y además no se enteraron de este entrenamiento que tenían ayer festejaron claro terminó todo muy tarde terminó todo muy tarde hubo un aster después un aster también hubo una previa con choripaneada fue espectacular todo pero ahora en minutos nada más vamos a ver acá así cerquita todos los jugadores de la selección subiendo al micro en este último entrenamiento en atlanta y las familias también están viajando a new jersey hoy van a viajar también el novio marcelo tineri con el tir y también van a estar ahí él está parando también acá en este mismo hotel está grabando un montón de cosas con ellos y directo ya a new jersey y ahí bueno van a tener unos días más de relax porque el partido recién es el día sábado el entrenamiento tal vez más importante es el perú le importa a mucha gente todo esto porque la gente ama ahora se ha escuchado que Canaletti dice a quién le importa a quién le importa a Tinelli pero cómo no son notas de color pero yo quiero saber hay otro famoso que fue por favor pero hablemos hay algún jugador de fútbol va a ser una nota que decime hay otros famosos sí hay una nota para escuchame Canaletti tenemos una nota exclusiva con Kemper ahí está muy bien la tenemos la nota si tienen el archivo ahí tenemos una nota con Kemper que lo encontramos acá en el hotel y lo fuimos a buscar y le hicimos una muy buena nota que empecé Majito hay otras celebrities en el hotel en este hotel no hay otras celebrities estaba ayer en el partido lo vimos a Lucra a Lucra que estaba ahí en el sector donde estaba bueno con él el tema que alguien saque a bailar a la morocha o la perdida bueno Lucra no sé de qué hablan vos estás muy grande no Leo Majo muy cario yo ahí veo el micro que dice Copa América en vez de American Cup ponele digo está copando como lo latino y el fútbol lo que ellos llaman soccer digamos el fútbol a Estados Unidos con la llegada de Messi y otros jugadores a distintos equipos digamos porque no se le da tanta importancia al fútbol en Estados Unidos es verdad a partir de Messi creo que vas ¿no? sí Carmen me era buena la pregunta de Diego porque en estos días de cobertura aquí en Atlanta me pasaron un par de cosas por ejemplo nosotros hemos llegado el domingo a la mañana desde el domingo a la mañana que uno cuando pasa la compra cuando se meten los negocios aquí en la ciudad de Atlanta te reconoce enseguida el tono de argentino es verdad los inglés por más que hables bien en inglés te reconocen que sos margallito también y cuando acostumbrate claro cuando acostumbrate su ser argentino te dicen vete ir a Messi pero nadie sabía por lo pronto que Messi estaba acá desde su edad claro o sea hay una desinformación o desinteres que raro sobre el fútbol claro estamos en frente de un negocio no lo muestro porque es chivo pero estamos en frente de un negocio donde hay una piche con la cara de Messi a dos cuadras hay otra piche la vida pública con la cara de Messi porque Messi está en todas las publicidades aquí de Estados Unidos pero claro a ver la marca Messi tiene la más interés que el fútbol que ahora está por salir es verdad lo que decís es verdad lo que decís porque porque ayer también una mujer de Estados Unidos de Los Ángeles le pregunté de dónde era me dice por qué tenés la camiseta que hay un partido y era tremendo lo conocen a Messi lo quieren a Messi y no hay mucha prensa tampoco estoy viendo no hay mucha gente cubriendo en este momento no antes Carmecita quiero agradecer a Bavia Viajes que hace posible esta agencia maravillosa que hace posible toda esta cobertura para Mañanisma Bavia Viajes gracias por estar siempre ahí en cada detalle de todo lo que estamos haciendo ya te digo que hay mucho movimiento Leito en cualquier momento se corta un poco se corta un poco a ver muévanse sí decime pregunta a ver preguntá si podemos cerrar a ver a ver por favor por favor ahí están los chicos hay más hay más en vivo en este momento está pasando exclusivo está sucediendo en vivo en este momento es exclusivo estamos siendo presentes del último entrenamiento de los jugadores de la selección en Atlanta están saliendo del hotel para ingresar a los micros la verdad que en Poca Prensa estamos por suerte trabajando de una manera muy cómoda sí quedate clemente con la cámara porque Eugenia porque están saliendo a ver si lo vemos a Messi a todos los quiero ver qué emocionante ahí estamos vamos a ver ahí están bajando con mate en mano Enzo Fernández para Carmen decílio Carmen Barbieri está muerta con ustedes con todo a ver a ver a ver a ver mucho mate ¿quién más? decime Pampo vos me vas diciendo Martiel esta gente es del equipo técnico vamos a ver ahí está el fotógrafo oficial ahí está a ver ahí están bajando Lo Celso está bajando está entrando al micro en este momento y en Samuel vamos a ver ahora vas a ver que Messi siempre queda el tercer el último Lautaro vamos Lautaro gracias por el gol querido gracias por el gol gracias por el gol perdona ay que lindo vamos vamos chicos felicitaciones gracias por el gol gracias por ganar gracias 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 por nos dar una alegría a los argentinos a ver a ver a ver que más están como muy enfocados con mate chiqui querido saluda a Carmen Barbierni tal chiqui ay por favor un beso señorita chiqui tapia chiqui tapia va siempre en el micro de adelante no va con los jugadores el chiqui a ver a ver carnacho 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 que lindos que son los chicos que bien descansaron bien carnacho hasta ahora es el último que subió en vivo acá por mañana en vivo gracias 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 que se hizo posible que estén allá que importante es un placer por favor estoy feliz estoy feliz a ver a ver la expectativa viste si por favor Messi cuando Messi como te dije recién si Rodrigo de Paul siempre va junto a Messi también Leo Paredes como que el grupito se maneja generalmente juntos juntitos claro vamos a ver que expectativa por Dios son amigos claro son buenos compañeros entre ellos si se quedan todos muy bien se nota la buena energía verlos subir al núcleo y lo que sucedió el otro día fue que estaban porque había muchísima gente y el griterío era como la cancha pero acá en este sector y era la sirena del auto del policía y todo era emocionante se le podía la piel de gas claro la diferencia hoy Majo es que más temprano que la gente no sabe que los chicos están subiendo al micro y la gente no sabía también no sabían tampoco de este horario porque si no ellos vienen igual no durmieron prácticamente nada esta gente durmió poco si descansaron durmieron poco durmieron poco sí porque se quedaron subiendo material por ejemplo Leo Paredes y muchos de otros jugadores se quedaron subiendo material que es la tarde en Instagram ¿quién es el más activo en las redes Majo? el más activo en las redes te lo acabo de nombrar Leo Paredes es bastante activo además también fue el cumpleaños de la mujer entonces estuvo subiendo fotos referido a eso la mujer cumplió años el mismo día que llegó aquí a Atlanta él suele ser el más activo siempre creo que le festejaron contaste eso del cumpleaños de la mujer el festejo el festejo te digo fue muy íntimo y no fue para todas porque fue así lo organizó junto es muy amiga Camila Adalante de la mujer de Ale Paredes y es muy amiga de la mujer de Di María de Jorge Lina Cardoso entonces junto con ella y con Fabián Esperón que es quien maneja y les organiza toda la logística Fabián Esperón que lo conocemos como el manager de Canicia y de Charlotte les organizó todo el cumpleaños ¿qué hicieron? fueron a un piso de aquí arriba tiene un rastacielo este hotel fueron a un piso que es muy alto tiene un mirador muy lindo un restaurante me contaron que se come muy pero muy bien y fueron a reservar primero tenían que ver el lugar va Fabián Esperón a ver el lugar pregunta ¿y se puede pasar a ver el lugar? ¿saben cuánto le cobraron para ver nada más? ¿para ver si le servía para el festejo? y son 10 dólares le dijeron para ver para chequear y para respirar 10 dólares imagínate lo que les habrá costado la cena imagínate fueron solo algunos familiares no fue multitudinario cenaron ahí no fue multitudinario te digo otra de las actividades Carmecita Diego que estuvieron haciendo las mujeres los jugadores aquí en Atlanta si Canaletti vos también entras por más que no por más que te cortes como hinchada ya estás en la hinchada si olvídate mujeres con carácter acá el acuario hay un acuario que está justo enfrente de nuestro hotel donde estamos con Euge y es el acuario más grande de Estados Unidos una de las primeras actividades una de las primeras actividades que hizo la familia de la selección fue ir a este acuario estuvieron paseando la familia de De Paul lo que hicieron fueron a la fábrica de una gaseosa muy importante imagínense que circula por acá el camión de la gaseosa cola espectacular bueno a ver están llevando acá ¿qué están llevando en este canasto amarillo? por ejemplo mirá están guardando ¿qué guardan ahí? ¿se sabe en este canasto amarillo? la pelota en el canasto amarillo capaz que las ropas no el ropa camiseta camiseta pero me está faltando ¿salió? no salió Messi ¿no? de Paul me está faltando pobre los puntuales que ya están en el micro están esperando sale y bueno son las estrellas salen último y Messi siempre sale último baja último yo me tengo que ir a un corte y me quiero matar porque me quiero morir cuando voy al corte sale Messi no igual lo graban chicas no lo graban lo graban pero vamos a ver no sabes nada si está por salir no escuchás están esperándolo todavía no sé su movimiento pero está todo muy tranquilo como te digo porque no mucha gente bueno voy al corte ya volvemos ya me voy al corte volvemos y quiero ver a ver si salió si no por favor grabalo grabalo gritale para que te mire salude que levante la mano gracias majo te quiero beso beso vamos a tener que ir a un corte ya irnos al corte y volvemos ya rápidamente no te muevas de ahí que vamos a ver a Messi ya 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 Buenos Aires Ciudad y para vos Fede te lo dedico todas las mañanas me tomo un mate le dedico a mi hijo que está viendo el programa que tiene un poquito de resfrío y me tomo ay que bien viene un mate caliente y con la mejor yerba que yerba playadito carne mira playadito la latita es maravillosa y además no me trae dolor de cabeza vos sabés ni acidez obviamente que no porque es tu mejor compañía correntina de origen es suave y no te da acidez y vos en casa ya probaste playadito muy bien playadito y las galletitas acompañó con galletitas que rico después la abrís hay galletitas dismay una empresa familiar con más de 30 años en el mercado acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades y con una gran variedad para que puedas elegirlo nos encontrás en la web dismay.com.ar galletitas dismay acompaña tu día mirá ay mirá 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 galletitas dismay es tu elección no te quedes afuera y disfruta de la variedad que dismay tiene para vos vainilla crackers limón coco y más visita nuestra web dismay.com.ar galletitas dismay acompaña tu día y yo esperando a Messi con el mate y Bajo ¿dónde está Messi? ¿vos querés que te diga dónde está Messi en este momento? ¿vos querés que te diga dónde está el número uno del mundo? ¿dónde? vamos a la pausa y ya te digo no ay me lo vas a dejar ahí picando me la dejaste picando exclusiva de dónde está me la dejaste picando te quiero tengo toda la gata exclusiva también vamos 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 como festejaba esta mujer vamos vamos ya volvemos ya volvemos cortito bueno bueno seguimos en Atlanta ahora vamos yogurri desde 500 pesos escuchaste bien sí 500 pesos Li la serenísima clásico te los trae la serenísima clásico estoy acá siempre junto a vos 500 pesos eso ya voy a comprar ¿vos querés saber? ¿vos querés incrementar y recuperar tu masa muscular? yo lo tengo que hacer urgente potencia tu entrenamiento 102 sport BCAA con aminoácidos esenciales magnesio y la arginina porque iba a decir la argentina la arginina bien Carmen 102 sport BCAA tu entrenamiento al máximo mirá a ver conectar con la actividad física activa lo mejor de vos nuevo 102 sport BCAA con aminoácidos esenciales magnesio L-Arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular 102 sport tu entrenamiento al máximo BCAA la arginina es como la argentina volvemos a Atlanta a ver te perdiste la sopa verde te la perdiste la sopa verde la sopa verde no se escucha bien Carmencita vos sabés que los jugadores estábamos ahí gritando esperando se acerca gentilmente una persona del cuerpo técnico y dice miren les voy a contar esto los titulares los dejamos gozanzando van a ir al gimnasio tranquilos van a entrenar liviano muy bien y los que jugaron y los otros los que no jugaron los que jugaron menos de media hora claro no porque lo vimos a Lautaro Martínez sí claro uno de los goleadores se subió al micro porque jugó menos porque jugó menos de media hora ¿quién era que se subió? Martínez Lautaro Martínez claro exacto lo vimos salir se subió al micro pero está bien que algunos descansen un poco más y vayan más tarde al gimnasio si no no se puede pero la regla es si jugás la regla que tienen ellos como planteles si jugás menos de media hora a entrenar el día de hoy si jugaste más de media hora a entrenar más liviano en el gimnasio el descanso es muy importante está muy bien bueno contame algo más entonces ahora vuelven del entrenamiento almuerzan todos juntos y después se van directo al aeropuerto directo a New Jersey lo mismo pasa con la familia ¿qué almuerzan para tener ese cuerpo? o comen cualquier cosa porque sé que los jugadores como los bailarines necesitan comer harina pasta por ejemplo y de la tos exacto ¿y qué almuerzan? ¿sabes algo de eso? la dieta sí sí sé porque estuve investigando un poco eso porque preguntaba a ver ellos hay un chef que viene especialmente que es el chef de la selección obviamente tienen su chef tienen el chef no es que vienen al hotel y le dan la comida al hotel por eso tienen una dieta ellos cada uno debe tener distinta de hecho el otro día claro de hecho el otro día cuando nos metimos acá en el hotel para investigar un poco medio modo espía vimos que le habían armado una mesa grande antes de ir a un entrenamiento para que puedan picar algo tomar algo pero también todo es elaborado por parte del chef y básicamente la dieta de ellos es una dieta equilibrada de proteína vegetales y carbo porque necesitan carbohidratos porque eso le da la energía pero es una dieta así muy saludable la dieta básica proteína vegetal tienen que estar fuertes tienen que comer bien pero con una calidad diferente ¿no es cierto? algo para preguntar exactamente hola canaletti que quiere ir a mi gara no puede ser que terminemos el día de hoy así ¿cómo te va? hola canaletti ¿cómo le va? ¿estás bien? te voy a tratar de usted ahora ¿cómo le va? ¿estás bien? bien bien vos amaneciste mal escuchemos una cosa usted amaneció mal señorita escuchemos una cosa ¿fue alguna tienda deportiva? ay un precio fuimos a tiendas deportivas tirame un precio ¿fuimos a tiendas deportivas? la camiseta de los Falcon si la camiseta original la camiseta original original de los Falcon de la marca si bueno 130 dólares ¿cuánto? 130 dólares no traemos un gorrito 130 dólares traemos un gorrito un gorrito un gorrito si ya veo un gorrito 40 dólares 50 dólares mi amor no es tan barato bueno no me traigan nada tampoco es tan barato canaletti ¿sabes qué? hasta el momento no te lo mereces veremos cómo sigue el resto de los días hasta el momento no te mereces ni un imán de Atlanta cortala cortala con Canaletti vamos al informe que hiciste que es más importante cortémosla a ver sé que es un canazo de M todos son de M en la cola sigue miren 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 es impresionante estamos en un local deportivo el más importante de aquí de Atlanta y de todo el mundo vamos a decir la marca y estamos viendo que se están llevando todos la camiseta de Argentina ¿de dónde sos? de Venezuela de Venezuela ¿por qué compras la camiseta de Argentina? por apoyar al equipo latino suramericano obviamente te va a preguntar ¿qué jugador es tu preferido de la selección? el mío el mío el mío Di María Di María pensé que me iba a decir Messi vamos a un video Di María muy bien ¿de dónde sos? de Guatemala de Guatemala Guatemala también con la camiseta argentina bueno podemos ver a ver cuánto cuesta la camiseta ¿sabes? ¿te fijaste? la camiseta argentina original en Atlanta está 100 dólares ¿para quién es esta? ¿para vos o para tu mujer? para mí para él ¡vamos! ¿qué fue? ¿cuál fue el click que de repente dijera no, no, no nos vamos al shopping a comprar la camiseta original y va llegando en mi caso vengo de Tennessee ahí entonces venís manejando y cada vez está más cerca y decís ya está es la manija la manija al barrio ni lo pensaste vos tampoco sí en mi caso yo vengo de Iowa y sí hay que comprar así o sí ¿cómo les va muchachos? muchachos hola say hello hola hermosa apa esto bien esto bien esto se está poniendo bueno ¿de dónde estás? ¿de dónde estás? de estambul ¿estambul? estambul no los turcos con la camiseta argentina ¿lo amas argentina? sí me amas me amas me amas miren vengan acompañen estamos saliendo del local y la cola que hay thank you very much la cola que hay de gente esperando para comprar la camiseta de argentina miren ellos ya la tienen gente de todo el mundo no solo de los argentinos gente de todo el mundo queriendo comprar la camiseta argentina que di atrás gracias genia majo te pido mira te tengo que perdón parece que le chupo las medias buen trabajo lo haces muy bien de comparar la lavandina del chino a comprar camisetas en Atlanta contame mirá de dónde te maté del chino a Atlanta pero después volvés al chino ¿viste? te quiero después vuelvo al chino Carmencita te sigo comparando los precios de los fideos pero bueno nos despedimos nos vamos a New Jersey buen fin de semana para todos me debes me debes precios del free shop me debes precios de ropa de mujer, de hombre todo zapatillas todo pero se quedan un tiempo van a otros lados también un par de días más un par de días más nada más y ya volvemos pero bueno veremos veremos que es el lugar para mí mi lugar en el mundo te vas a New York vayan a un teatro por favor que el lunes vuelva después nos recomiendan un musical Diego y Carmen bueno al volver al futuro hay tanto para recomendar hay tanto bueno las amo las quiero un beso a Clemente a mi querida Eugé me voy de monopatía no te caigan está caro el Uber está caro el Uber acá nos vamos a monopatía cuide ese cuerpo que vamos a cuidar la economía Eugé escuchan esto chau 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 el aporte nutricional de Serrapep lo puedo asegurar yo que lo tomo hace un par de años ayuda a controlar los procesos inflamatorios Serrapep en cápsulas de origen vegetal y liberación prolongada puede tomarse todos los días lo puedo asegurar acordate si hay inflamación Serrapep te ayuda mirá una cápsula de Serrapep por día ayuda a disminuir la inflamación atravesando el estómago Serrapep es gasto resistente y contiene la enzima del eje natural para llegar al lugar que necesitas con mayor poder y potencia de acción acordate Serrapep 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 te hace bien bueno como no me voy a acordar yo siempre lo digo lo vamos a decir junto Serrapep 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 yo tenía problemas en las muñecas se me inflamaban tomé Serrapep empezó pero no paré de tomar además nunca me hizo mal a la panza tomo Serrapep por mi inflamación de bueno ahora en el hombro me ayuda me ayuda a sacar el dolor me ayuda a desinflamar pero no solamente los deportistas los bailarines la gente grande la gente joven Serrapep 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 crema lo herví más o menos 10 minutos 15 máximo y mirá como queda esta sopa que cremoso este te criticaba Erramos decía no es crema no es crema no es crema está muy líquida cuánta magia ahora no es una sopa con mucho antioxidante muchas propiedades ¿puedo hacerle? muchas fibras dale por favor quiero que lo hagas yo le hago eso no es un dibujo yo le hago manchitas manchitas yo le hago como si fuese un dálmata un dálmata exacto un dálmata del Grinch porque es verde ahí está ahí está Picasso no sabía que estabas detrás de mí no te vi perdón quiero que pruebes esta sopita y no tengo cuchara esta nadie la chupó no la usó nadie nos vamos no tenemos que ir lo dejo con socios buen fin de semana sean felices vamos para adelante los quiero sean felices inténtenlo besos nos quiero el lunes a las 9 chao 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 mira como tomo yo de cucharada mañana mañana chao 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 chao